El presidente Gabriel Boric recibió en el Palacio de la Moneda a los alcaldes oficialistas que resultaron electos en la elección en medio de la crisis política derivada del caso Monsalve. Después de los resultados, en el oficialismo buscaron dar señales de unidad en torno al proyecto que impulsa la alianza de gobierno. En el marco de los aires de cambios en el gabinete del Ejecutivo, una idea que en el sector optarían por dilatar todo lo que puedan. Vamos a la moneda, Daniela Ruiz Tagle, buenos días. Muy buenos días. Luego de estas elecciones, el Ejecutivo busca retomar su agenda, descomprimir la crisis política derivada del caso Monsalve. Y es así que, finalmente, el tema que vuelve a rondar el Palacio de la Moneda, a medida que se conocen los nuevos antecedentes en torno a la investigación, a pesar de que el gobierno busca soltar este caso. Los cuestionamientos hacia la forma en que el Ejecutivo abordó este tema inicialmente, antes de que este estallara con la prensa, persisten e incluso ha mermado el apoyo hacia la actual administración. Según el sondeo de Plaza Pública Cadem, el nivel de aprobación del presidente de la República, Gabriel Boric, antes de conocerse el caso, era cercano al 35%. Sin embargo, a partir del estallido del escándalo, este nivel de adhesión comenzó a caer. Y en el último sondeo informado este fin de semana, la figura de la máxima autoridad siguió su caída, ubicándose en un 25% de aprobación. Esto sumado a las rencillas internas que se dieron en la alianza de gobierno entre los distintos sectores políticos. Estamos hablando de socialismo democrático, también el frente amplio y también al interior del comité político de ministros. Por lo mismo quedaba la duda sobre algunos temas derivados de esta crisis, en qué pie queda la moneda, en qué estado quedaban las relaciones en el oficialismo. Y es que este nuevo conflicto amenazaba con liquidar el legado de unidad de los sectores del progresismo. El día de ayer llegaron acá, hasta el Palacio de la Moneda, los distintos partidos oficialistas se reunieron en la estatua Salvador Allende, ubicada en la Plaza de la Constitución, previo a las 18 horas para entrar todos juntos. A pesar de la demora de la senadora socialista y presidenta de ese partido, Paulina Modanovic, que llegó después de que todos ingresaran, junto al secretario general del PS, Camilo Escalona, se intentó dar esta señal de unidad. Estuvieron reunidos el día de ayer en el marco de estas elecciones en el Salón Montbaras. Los fue a saludar el presidente de la República y después el mandatario vio los resultados con su círculo más íntimo. Es así que, de todas formas, el día de ayer el presidente Gabriel Boric entregó un mensaje a la ciudadanía a propósito de estos resultados de las elecciones que se conocieron el día de ayer. El mandatario, acompañado de sus ministros, integrantes del comité político, flanqueado por la ministra del Interior, Carolina Toa, por la vocera de gobierno, Camila Vallejo, una en cada lado, se refirió a este tema. Dice que acá no se pueden atribuir triunfos arrolladores a propósito del resultado de los comicios. Estas elecciones, por cierto, tienen de dulce y agrás para todos los sectores. No hay ninguno que pueda atribuirse triunfos arrolladores en el global. Y los pronósticos catastrofistas de uno y otro lado no se han cumplido. Tenemos un país diverso y tenemos el deber de convivir mejor entre nosotros. Y de que las diferencias políticas legítimas no impliquen que no trabajemos por el bien común de Chile y de su pueblo. Ayer llegaron acá al Palacio de la Moneda, pasadas las 22.30 horas, los alcaldes electos del oficialismo. Por ejemplo, llegó Tomás Bodanovic, alcalde electo de la comuna de Maipú. También llegó el alcalde electo de Recoleta, Fares Jaue, así como también Javiera Reyes. Se tomaron una foto con el jefe de Estado en el sector Entre Patios. También llamó la atención que llegara acá al Palacio de la Moneda, Matías Toledo, alcalde electo de Puente Alto. ¿Por qué? Porque él no corría por el oficialismo, pero de todas formas llegó acá al Palacio de la Moneda. Fue invitado por presidencia y de todas formas abrazó, fue abrazado por el presidente de la República, celebrando entonces este triunfo que terminó con la derrota de Carla Rubilar. Lo cierto es que, tanto en el gobierno como en el oficialismo, existía preocupación de que las consecuencias del caso Monsalve afectaran el desempeño del sector en las elecciones de alcaldes y gobernadores, y por lo mismo existían pronósticos bastante fatalistas. Sin embargo, cuando ya se conocía más o menos por dónde iban los resultados, salieron a hablar los presidentes de los partidos políticos del oficialismo, después del comité político ampliado en donde participó el presidente de la República por cerca de 15 minutos aproximadamente. ¿Qué fue lo que indicó? ¿Quién estuvo a cargo de esa vocería? La presidenta del PS, Paulina Bodanovich. Escuchemos. Hemos tomado de buen ánimo todo lo que hemos ido viendo, porque aquellos que pronosticaban un derrumbe del oficialismo, que decían que el Partido Republicano iba a arrasar, la verdad es que vemos que Chile vota de una manera bastante centrada, que nuestras fuerzas políticas han mantenido una presencia importante en la mayoría de las comunas que tenemos, capitales regionales importantes. Unidad es lo que pide el presidente de la República, Gabriel Boric, sobre todo en tiempos de crisis. Respecto al tema, se refirió la presidenta del partido por el que milita el mandatario, estamos hablando de Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio. La escuchamos. Lo que hemos hablado el día de hoy es refrendar la unidad, la necesidad de que esta alianza hoy día tuvo un análisis importante respecto a que cuando está unida funciona mucho mejor, que tenemos muchos desafíos por delante, sobre todo en el avance en algunos espacios de la ultraderecha. Sin embargo, ese avance que se decía que se iba a consolidar absolutamente, eso no se ha dado todavía. Una de las interrogantes radica en la continuidad de la coalición. Recordemos que ella se había puesto en duda hace ya varios meses por parte del socialismo democrático, por ciertos roces que habían tenido con el Partido Comunista. El día de ayer se le preguntó al presidente de esa tienda, Lautaro Carmona, respecto al futuro de la alianza de gobierno, del futuro de los partidos del progresismo. Escuchemos al timónel del PC. ¿La unidad se va a mantener realmente o es solo para la comunicación? Cuando uno tiene un temple de dirigente y de político, asume los avances y enfrenta también los revés. La unidad es un factor de la política absolutamente necesario. Sí, absolutamente. Yo creo que más que nunca. Ahí, entonces, declaraciones del timónel del PC. El día de hoy surge la duda de qué va a pasar con el equipo del presidente, se va a mantener. Lo cierto es que el panorama para el Ejecutivo no ha sido tan terrible. Al menos así lo han manifestado desde Palacio. Y esto permitiría dar cierto aire para el plazo límite que tienen los ministros que quieren ir a las elecciones del 2025, que es el 15 de noviembre. Se hablaba de un cambio de gabinete, todavía se habla de este cambio de gabinete, pero ya se podría haber descomprimido un poco el ambiente político para que el presidente no tenga que cambiar de inmediato a su equipo. Encabezado por la ministra del Interior, Carolina Toa, quien ha sido cuestionada en el marco del manejo del caso Monsalves. Se ha señalado que ha expuesto de manera innecesaria la figura presidencial al presidente de la República y que su manejo ha contado con distintas contradicciones en el relato de lo que ha sido la gestión de este caso. El día de ayer, la jefa del gabinete, cuando fue a votar temprano por la mañana, endureció el tono contra Manuel Monsalve, ex subsecretario de la cartera, indicó que el caso es repugnante. Yo pienso que es una sola cosa, que es cumplir con mi tarea y hacerlo de la forma que más contribuya al bien del país. Eso va a ser siempre lo que va a regir mis decisiones. Y en esto, sin duda, quien tiene la palabra es el presidente de la República. Entonces, consultada sobre un eventual cambio de gabinete. Hace pocos minutos, o hace 15 minutos aproximadamente, llegaron acá al Palacio de la Moneda la ministra del Interior, Carolina Toa. Ella subió corriendo por la escalinata de piedra que da hacia el segundo piso. También llegó la vocera de gobierno, Camila Vallejo, para participar del Comité Político de Ministros, que usualmente se desarrolla a partir de las 8 de la mañana, 8 y media, los días lunes. Pero a propósito de que ayer se quedaron hasta tarde en el Palacio de la Moneda por el tema de las elecciones, se retrasó un poco más. Se espera vocería para esta jornada, ya pasado el mediodía. Yo diría que pasadas las 13 horas de esta jornada, entonces vamos a tener una posición oficial, una postura oficial por parte del Ejecutivo, ya con los resultados más estudiados y con los resultados de las elecciones sobre la mesa. Cati y Tomás. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días.